... Tenemos una historia de casi 15.000 años y más de 40.000 sitios reconocidos en la región de la libertad. Trujillo está más cerca del Bicentenario que Lima. Los trujillanos ya están organizando seguramente sus celebraciones o la conmemoración del Bicentenario. Trujillo es capital de la provincia del mismo nombre y del Departamento de la Libertad. Es conocida como la ciudad de la eterna primavera. Tiene muy buen clima y en 1988 fue declarada capital de la marinera. Nació con la conquista española y se convirtió desde entonces en una de las principales urbes del Perú colonial y republicano. Sin embargo, el espacio en el que se desarrolló formó parte de una vasta área donde florecieron grandes culturas prehispánicas. Civilizaciones que brillaron gracias a sus formidables logros en agricultura, orfebrería, cerámica y arquitectura. Una de estas civilizaciones fue la Moche, que se desarrolló en el periodo conocido como Intermedio Temprano, a inicios de la era cristiana. Hay varias culturas principales. No olvidemos que los cupisnique también habitaron todos estos valles ricos de la costa norte. Tienen 3.000 años de antigüedad. Los mochicas tienen 2.000 años de antigüedad. El complejo conformado por las huacas del sol y de la luna constituye un ejemplo del avance de la civilización Moche. Está ubicado a las afueras de la ciudad de Trujillo y sus hallazgos siguen sorprendiendo al mundo. Los mochicas fueron capaces de construir enormes edificaciones de adobe como esta, en la que me encuentro en este momento, la llamada huaca de la luna. Tanto esta huaca como la huaca del sol, que queda enfrente, eran fastuosas construcciones muy ornamentadas, llenas de espectaculares murales de colores. Aquí recibían los sumos sacerdotes que dedicaban gran parte de su tiempo al estudio de los astros. Eran astrónomos. En las zonas aledañas a las huacas y en las partes altas del valle del río Moche, vivían los campesinos, los pescadores, gente de condición más humilde. Muchos arqueólogos dicen que aquí se encontraba la capital de la cultura Moche. Las pirámides Moche están decoradas con vistosos murales que representan su actividad guerrera y ritual. La huaca de la luna es francamente impresionante. Te deja sin aliento estar aquí. Hemos encontrado diversos murales llenos de color y de diseños en alto y bajo relieve que representan rituales o escenas de la guerra. Este, por ejemplo, es un mural en homenaje al dios principal de los Moche, Ayapaek, o dios decapitado. Se dice que en honor a él se realizaban macabros rituales que muchas veces incluían sacrificios humanos. De la huaca de la luna nos trasladamos a otro importante asentamiento Moche, el complejo de El Brujo. Fue en El Brujo, donde un extraordinario hallazgo nos hizo cambiar los esquemas que teníamos acerca de las relaciones de poder en el antiguo Perú. Estando en Trujillo, aprovechamos la ocasión para darnos una escapadita hasta la provincia de Ascopre, al complejo arqueológico de El Brujo. Aquí, en el año 2006, en lo que se conoce como Huacacao Viejo, un grupo de arqueólogos liderado por Réulo Franco hizo un descubrimiento impresionante que nos ayudaría a conocer mejor a la sociedad Moche y al rol de la mujer en ella. Se trataba de la tumba de una sacerdotisa y dignataria Moche que fue bautizada con el nombre de Señora de Cao o Dama de Cao, porque fue encontrada en el distrito de Magdalena de Cao, en Ascopre. El cuerpo de esta mujer, bastante joven, ella tenía aproximadamente 25 años, estaba cubierto de adornos de oro y plata y su piel presentaba tatuajes que representaban formas de serpientes en movimiento y de arañas. Y esto nos hablaría de su rol como intermediaria entre este mundo y el mundo de los dioses. El complejo arqueológico de El Brujo es uno de los más antiguos e importantes de la costa norte del Perú. Siempre se ha hablado de hombres gobernantes de las sociedades del pasado. Y esta es la primera vez que se descubre la tumba de una dignataria Moche. Y en verdad hoy constituye la primera tumba de una gobernanda en toda América Andina, porque tiene todos los emblemas de poder, los mismos que tiene el señor de Sipán o el viejo señor de Sipán. De modo que estamos hablando de una mujer fabulosa que gobernó este valle de Chicama hace casi dos mil años atrás. El arqueólogo Régulo Franco nos cuenta acerca del descubrimiento de este importante personaje. En principio el trabajo de la apertura del fardo funerario de la señora de Cabo ha sido un trabajo interdisciplinario con la participación de especialistas de alto nivel. Los resultados son los siguientes. Ella tenía una estatura de un metro cuarenta y ocho aproximadamente. Murió cerca de los veinticinco años de edad. Y lamentablemente murió de posparto. De acuerdo a los estudios arqueológicos, hoy podemos saber de qué se alimentaba la señora de Cabo. Hemos hecho los estudios del cabello de la señora de Cabo. Ella consumía granos de maíz en altos porcentajes y también productos marinos. Y también, obviamente, lo que a nosotros nos sorprende es el estado de conservación. Un extraordinario estado de conservación que nunca antes se había visto en unos restos de la cultura moche. La también llamada Dama de Cabo estaba acompañada por tres personas que la protegían en su viaje al más allá. Estas estaban enterradas en tumbas cercanas a la dignataria. En el mismo lugar del descubrimiento, se ha levantado un moderno museo que sumerge al visitante en el mundo de los antiguos pobladores del Valle de Chicama. Aquí tenemos descubrimientos sensacionales porque hemos ido investigando el santuario principal moche, que es la Huacacao Viejo. Hemos encontrado los espacios ceremoniales. Cada espacio está ornamentado con pinturas murales, con figuras en alto relieve y representaciones del mundo mágico religioso de los moche. Pero también tenemos hallazgos del complejo arqueológico, como por ejemplo muchos entierros de diferentes épocas. De modo que si nos visitan aquí al Museo de Cabo, van a ver en cada una de estas salas los restos que hemos descubierto en estos últimos 25 años de investigación arqueológica. Gracias por ver el video.